El Tribunal de hoy básicamente se acordó no dar lugar a un proyecto sobre servicio de antelación a juicio que un comité especial que integraba también el gobierno judicial, entre los cuales estaba el Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, la Gendarmería de Chile, el Ministerio Público, la Asesoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Fundación Paz Ciudadana, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. Elaboró un proyecto de ley que consistía básicamente en crear una figura que se traducía en un comité o en una institución o algo así, de personas técnicas que pudieran estar anexados a los tribunales de garantía y que se dedicaran a estudiar y elaborar un informe sobre la calidad de los causados o de los imputados para poder ser beneficiados o no con las medidas cautelares. Entonces ese proyecto contemplaba un proyecto piloto urgente que se debería haber implementado ahora mismo en el mes de octubre. La cosa es que este proyecto nunca lo había estudiado en el Tribunal Pleno y lo estudió hoy y votó por unanimidad que no íbamos a participar de este proyecto, dado que va contra la naturaleza del gobierno judicial. Si bien es cierto el informe este que se le sería entregado al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública para que lo presentaran ante el juez y que no tenía el carácter de vinculante de modo alguno, el Pleno estimó que eso era contrario a la estructura del Poder Judicial y que podría eventualmente producir algún tipo de presión indebida con el hecho de estar en el lugar. Y se trataba, digamos, de anexar, alojar ese proyecto en los propios tribunales de este comité. Y se estimó que era ajeno a la estructura del Poder Judicial y por lo tanto se acordó oficiar al Ministerio de Justicia que no aceptamos este proyecto ni piloto ni definitivo. Bueno, respecto de la opinión valórica que pueda dar cualquier persona y especialmente el Presidente de la República, viniendo de otro Poder del Estado, nosotros no estamos en condiciones de poder refutarla ni poder aceptarla, sino que sencillamente nosotros esperaremos el momento en que constitucionalmente nos corresponda opinar sobre ese proyecto de ley y allí lo haremos. No olviden ustedes que nosotros solamente opinamos sobre la parte del proyecto que influye en la organización y administración de los tribunales de justicia. No sobre el mérito del proyecto, sobre si es conveniente o no es conveniente. No olvidemos y no confundamos tampoco que el orden público y la seguridad pública les corresponde velar por ella a la administración, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en su momento. El Poder Judicial en eso no interviene, aplica la ley. No, esas críticas como pleno nunca las vamos a recibir como institucionalidad. Nosotros sencillamente nos parece que cualquiera puede tener una opinión, pero nuestros jueces actúan de acuerdo con la ley. Y ellos aplican la ley, interpretan la ley y la hacen cumplir. Eso es todo en nuestra función. Gracias por ver el video.